Muy buenas chavales, tremenda pelea que ha habido entre Belén Esteban y Marta Riesco. Belén, digamos, que ha remetido contra Marta por decir que miente al público. Algo sí ha pasado ya con María Patiño y con Víctor Sandoval. Es como que de repente Marta sobra y no la quieren ahí. Y están apretando a ver si se va, ¿no? La cosa está en que estaban hablando de Anabel Pantoja y, digamos, que Marta llamó mentirosa a Anabel. Y entonces Belén dijo, cuidado porque de mentirosa no tiene nada, ¿no? Que yo sé que la tienes hasta ahí porque te tiene, o sea, están en un pleito judicial. Digamos que Marta ha demandado a Anabel. Y le soltó también Belén Esteban que era muy cobarde porque en vez de demandar a Kiko Rivera, pues demandaba a Anabel, ¿no? Y ella dice que de cobarde nada, que ha demandado incluso a Ana Rosa Quintana. Pero bueno, que Marta nunca cede, nunca se da cuenta de que está metida en todos los jardines y así no se puede vivir, ¿no? Belén Esteban estaba como pachucha, no quiso seguir tampoco la bronca, pero la cosa acabó bastante mal. Hay veces que se piensa que Marta Riesgo va a durar poco tiempo, ¿no? Pero vosotros qué pensáis de que Belén Esteban esté con Jaleos con esta mujer cada dos por tres discutiendo. Se ve que no se llevan bien y no se van a llevar bien en la vida. Comentad, opinad, suscribiros. ¡Gracias!